Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. Segunda de Corintios 10.1 al 5 dice, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas del cristiano para combatir el pecado no son carnales. El pecado sucede en el mundo de lo espiritual. Comienza en la mente, en los pensamientos, en las pasiones, las codicias y los deseos de la carne, y finalmente tienen su expresión en los actos de las personas. El obrar de las personas está alimentado por sus pensamientos. Segunda de Corintios 4.4 nos dice, Que Satanás, el diablo, alimenta los pensamientos de los incrédulos, de los rebeldes, de los que se oponen a Dios. Dice así, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Cambiar la mente de las personas no se hace por medios humanos. No se hace con métodos ni guerras convencionales. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. El Señor Jesucristo tuvo que librar una inmensa guerra espiritual durante su tentación. Satanás lo quería dominar, lo quería vencer, y así hubiera impedido la salvación del mundo. Esa guerra sucedió en lo apartado y en la quietud de un desierto. Cuando el Señor Jesucristo venció, cambió el rumbo de la humanidad. Los discípulos del Señor Jesucristo entendieron que la lucha contra los poderes de este mundo sucede primeramente en la actividad espiritual de la iglesia, que más tarde dará los resultados físicos esperados. Un ejemplo es cuando Pedro y Juan fueron perseguidos y golpeados por haber sanado un cojo y por predicar la salvación en el nombre del Señor Jesús. Cuando finalmente los soltaron, vinieron a la iglesia que se unió en oración diciendo, Hechos 4.24 en adelante, Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con su predicación transformaron la vida de miles y millones hasta nuestros días, vencieron imperios y la iglesia de Cristo se ha sobrepuesto a todo intento del mal del enemigo. Es de rodillas que podemos alcanzar las victorias duraderas. Soy el pastor Héctor Barrero, visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá. Únase a nuestros cultos de adoración todos los domingos 8 y 30 y 10 y 30 de la mañana. Escríbanos y le enviaremos el link de la reunión. Bendiciones. Bendiciones.